Precisamente con el fin de brindar una oportunidad a todos aquellos guatemaltecos que son deportados de los Estados Unidos, el sector público y público pues lanzó una campaña de incorporación al mercado laboral. Vea de qué se trata esto. En la primera fase del proyecto se buscará incorporar a 200 con nacionales. Se busca aprovechar sus conocimientos en construcción, agricultura, entre otros. Además serán certificados por la cartera de economía. Actualmente en esta etapa del programa la idea es poder incluir laboralmente a 200 guatemaltecos retornados. E identificación e implementación de emprendimientos también. Aquellos guatemaltecos que tuvieron ya oportunidad de tener negocio en Estados Unidos. Lo que sí les podemos informar es que la población retornada que está viniendo es gente joven, menos de 50 años. Entre las principales profesiones que vienen está construcción, agricultura, servicios, restaurantes, etc. Los promotores del proyecto indican que anualmente se deportan en promedio a 100 mil guatemaltecos de Estados Unidos y México. Sin embargo, luego de arribar a suelo nacional no reciben atención. En algunos casos son señalados como delincuentes. Gracias. Gracias.